Animal, 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 yo soy el animal La rompo completa, la dejo que no puede caminar High quality, under beat Animal, 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 ay Animal, 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 tu mujer dice que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar, ay Te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar Me dice que no me está completo, que la puedo lastimar Su nombre de triple le dicen Fátima, y como ella parte esa tarima Le dejo el toto rojo como el closet de Hannibal Yo la pongo completa, mami, yo soy Hannibal, Hannibal Tu novio no tiene estamina, yo no vine a causar lágrimas A menos que están saliendo de tu vagina No me hables de amor, mami, cambia la página Tantos pinos en mi casa que parece que todo el año es Navidad Tato fino, papi, ¿qué te pasa? Lo que traigo este año es cálida Como tocino, yo cocino a la compa y eso es una realidad Me ven como cocino en la cabina y rápidamente le da la válida, válida Animal, yo soy el animal Si vamos para la cama, baby, tú me vas a tener que durar Yo se lo meto, me vengo y al otro día no te voy a llamar Ella está hecha, pero yo le voy a dar este bicho natural Animal, 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 tu mujer dice que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar Ey, te lo meto completo, dice que lo siente en el área abdominal Animal, 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 tu mujer dice que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar Ey, te lo meto a capela, pero tú te tienes que examinar Animal, 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 tantas mujeres que parezco talibán La chiquita como Betty Booth, la tienes rosita como Majin Buu Las moñas son verdes como Mountain Dew Gorilla Glue con botellas de blue Siempre afeitadito, baby, nunca peludo Los voces Versace tienen la medú Baby, tato Fendi, aquí tato Jimmy Choo Te voy a dar corriente como Pikachu Me saca la mil como Winnie the Pooh Se la tiro en el pelo, parece shampoo Le gusta que le de por el bote a pupú Bien cabezón como Pinky Dinky Doo El palo de bambú, el bote y el cigu Tu gato que no sea frontu que tengo quince rifles Con todos los accesorios como los que salen en calotu Los R y los dragos pintaos camuflaje El que te toque le cortamos el voltaje Yo soy tu animal, baby, soy tu salvaje Vámonos a capela porque no lo traje Cintura chiquita pero ese nalgaje No sé cómo lo metiste en ese traje Baby, eso está nuevo, no tiene millaje Si quieres fuma pa' que te relaje Animal, 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 tu mujer sabe que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar Te lo meto a capela pero tú te tienes que examinar Te lo meto completo y dice que lo siente en el área abdominal Animal, 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 tu mujer sabe que yo soy un animal Yo la pongo en cuatro, la dejo que no puede casi ni caminar Te lo meto a capela pero tú te tienes que examinar Animal Bra,人 mal Brayan ma Yo soy el animal Brian ma Y el Haib Quality Merendi cabú,СТ Lleva'an unos Roya de Carrio, sendo cabra Tantol Si-d oou pa' papadillo Dengo panda black Dimento radio, dimelo Haib Quality ¡Adiós!